Esta canción es sobre amar. Creo que es un desahogo. Es decir, tenemos una conexión pero a veces no funciona. En general, cualquier persona. Yo creo que tengo una manera de cantar muy diferente a la de mí. Pero creo que eso me ha ayudado mucho porque he adaptado como melodías de él. Y él ha adaptado como melodías mías. Y entonces creo que eso nos ha ayudado como a diversificar la manera en que cantamos. En este caso, lo que era muy bonito e interesante es que era una producción de los dos. O sea, eran ideas que teníamos los dos. A mí me ayudó mucho todas las influencias que tenía EMI, que era como más de rock en español. Que yo no tenía tanto. Que creo que eso fue lo que hizo esta combinación que sonara tan diferente a lo que yo estaba acostumbrado. La guitarra. La guitarra. Utilicé una guitarra que justo me compré en esa época. Estaba muy emocionado. La verdad que ni siquiera quería comprar esa guitarra. Pero llegó un amigo. Me la prestó. Y dije, ok. ¿Cuánto cuesta ya? Y la compré. Y entonces yo buscaba como estos efectos especiales. Muy al estilo entre Arctic Monkeys y Mildscreen. Para que diera como esa sensación como más. ¿Cuál es la palabra? Más fresca. Es una simple línea de mayor, menor, menor y mayor. Que sería este. El acorde es este primero. Es C. Es C mayor. Luego se convierte en un Mi bemol menor. Luego en un Re menor. Es como muy sencillo. Pero también creo que eso es lo que hace que sea tan pegajosa y tan rítmica la canción. Y no quiero mentir. No sé si hay un final. No sé qué va a ser esta noche. Ni en diez años más. Y no quiero mentir. Pero aún puede pasar. Que hay amores imposibles. Que pueden durar la eternidad. Y entonces me puse así a experimentar. Empecé a usar efectos. Primero usó un flanger. Primero usó y luego usó un phaser. Luego empecé a buscar como un trémolo. Y ya empezó a sonar como un sonido muy... Como muy surf. Entonces ya de ahí lo fui como convirtiendo cada vez como más bonito. Le metí más reverb. Y entonces ya empezaba a tener como este sonido más grande. Para mí es como lo que más orgulloso estoy en la rola. Let's go. Ya con el bajo hace que suena más bonito como... Es momento de darlo todo. Siempre volvemos a nosotros. Los cinco. Estuvimos armando los coros. Poco a poco. Como dice Luis Me. Nada estábamos él y yo. Entonces hicimos varias armonías. Para que se volvieran mucho más grande la parte de los coros. Y siempre repitiendo esta frase que es. Siempre volvemos a nosotros. Pero con diferentes intenciones. De las voces es interesante. Mira, hay cinco capas de coros. Siempre volvemos a nosotros. Tiene como un efecto de harmonizer que apenas empecé a utilizar. Y me volví loco y lo quería usar en todo. Y lo usé en todo el disco. Entonces... Siempre volvemos a nosotros. En la tercera. Siempre volvemos a nosotros. Aquí es donde viene el siempre volvemos tú y yo. Siempre volvemos a nosotros. Siempre volvemos tú y yo. Siempre volvemos. Aquí en la magia también es que hay una como muy aguda y una muy grave. Siempre volvemos. Muy aguda. Siempre volvemos a nosotros. Aunque nos dure el gusto un poco. Siempre volvemos a nosotros. 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 Siempre volvemos a nosotros.